¡Suscríbete al canal! Un mod, ¿vale? Desactualizado o un mod que... Bueno, activé todo... Quité antes todos los mods, los volví a poner y puse algunos mods de After Build, ¿vale? Entonces puede que alguno de ellos haya hecho conflicto y en Downpour, cuando te mueres en el fuego blanco e intentas salir de la habitación, se crecea el juego, ¿vale? Con cualquier personaje y de cualquier forma que intentes. Entonces, no voy a ir a... He quitado ya un montón de mods antiguos, he quitado como 5 o así, que creo que alguno de ellos era los que están dando problemas, pero por si acaso no voy a hacer una run hacia Modern, ¿vale? Porque si hacemos una run hacia Modern y no funciona, pues entonces tendría que cambiar y tal y no sé. Paso, ¿vale? O sea, tendríamos que cambiar de ruta, yo qué sé. Y si estoy con Apollyon y quiero ir hacia Modern, se crashea, pero vamos hacia The Beast, ¿pa qué? Porque ya lo hice. Entonces, vamos con Forgotten, vamos hacia The Beast, ¿vale? Y luego comprobaré fuera de cámaras y todo va bien, y entonces ya en el siguiente episodio pues terminamos Apollyon. Y luego ya pues nos quedarán todos los alters, ¿vale? Que quedan muchos todavía por terminar. Pero bueno, let's go, Forgotten. Vamos hacia The Beast. No es uno de mis personajes favoritos, Forgotten. No me gusta nada, ¿vale? Diréis, ¿cómo es posible? Forgotten mola un montón. No me gustan los personajes ML, ¿vale? No me gusta ir a ML en este videojuego. No me gusta nada. Por eso tampoco me gustan los... ¿Cómo? No sé hablar. Los orbitales. O sea, no soy de los que juegan con orbitales. Me das una... un cubo de carne o un trozo de venda de este y no... no. ¿Sabes? No juego con orbitales. Se me da muy mal. A mí me gusta estar a distancia, tirar lágrimas, brimstone, lo que tú quieras. Pero a Melee, no. Hombre, si me das Polifemus... Polifemus con Forgotten es la leche, ¿sabes? Vale, podemos entrar aquí. Diarrhea. Espera, voy a reiniciar. Que no quiero perder ese corazón de hueso. Caja de Pandora. Pues not bad, ¿no? Le metí una hostia al explosivo, tío, y no quería hacerlo. Lo siento. Vale, tenemos conflicto. Y es que caja de Pandora me habría gustado llevármela. Vale, da igual. ¡Pum! Vale, ese mapa me gustaría... Por cierto, me ha activado las restocks en las tiendas. Creo que son al azar, ¿vale? No sale siempre. Como en normal, como estaba en Afterbirth. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Qué te voy a decir? Me da la gana, me gusta. Larynx me gusta. Es uno de mis objetos favoritos activables. De Repentance. Molaría mucho que Forgotten pudiera desviar, ¿no? Los proyectiles con el mazo. Eso me daría un montón, tío. Porque no puede, ¿no? No, no puede. Ocupi. Tío, me están dando objetos muy OP, ¿eh? Hombre, una bombita me vendría guay, ¿eh? ¿Bombita? Joder, tanta llave, tío. Dame una bombita, por favor. No te cuesta nada. Toma. Toma. Hola, vaya paliza. Vale, esto incrementa... Debería incrementar el tamaño del swing. Porque incrementa el tamaño de la lágrima, pero no el del swing. Fuck you. Vale, no hay monedas. No puedo hacer nada, ¿no? En esta habitación. No puedo hacer nada en el piso, en general. Vale, vámonos. Hay que ir a por The Beast, ¿vale? ¡Pum! Ay, pica la pierna. Ahí. Vale. ¡Uh! Segundo objeto de Guppi. Segundo objeto de Guppi. ¿Tiene que me sale otro? Shot speed down. Vía hacia arriba. Puberty. Y puberty. Perfecto, tío. Perfecto. Muy bueno, la verdad. Cero quejas. Lo único que no me gustaría perder... Este corazón de hueso que acabamos de conseguir. Vale. Larrings nos va a carrilear los bosses hasta... Yo diría que hasta el pie. La ouija. Nope. Nope. Bueno, son cinco bombas, ¿eh? Cuidado. Sat onion, sí. No aumenta mucho el tier delay, pero creo que te lo permite romper. Puede ser... Uff. Bombas doradas. Dejadme ver una cosa. Porque no lo leí del todo. Sat onion Isaac. ¿Te permite romper el tier delay? O simplemente te incrementa eso. No. Tier stop y ya está. Pensé que te permitía romper el cap. Vale, pues no pasa nada. No está mal. No está mal. Tengo dos objetos de Guppy, ¿eh? Porque la pintura cuenta como objeto de Guppy. Y supongo que cuando te transformas te la puedes quitar, ¿no? O te destransformarás. Quizá tengamos que forzar demonios en lugar de ángeles ahora. O sea, forzar, buscar demonios en lugar de ángeles ahora que tenemos dos de Guppy. No, podría ser lo más interesante, digo yo. El Dreamcatcher. Vamos a romper esto primero. Para suerte. No hay nada, ¿no? Que nos pueda interesar ahí. El Dreamcatcher como mucho, pero... Tampoco, ¿no? Make you small. Ah, make you small no, que me eche más grande. Bueno, mientras más grande, más hitbox, ¿verdad? Está guapo, loco. Vámonos. Bueno, podría estar rompiendo todas estas rocas también. ¿Puede haber un Crawl Space en alguna de ellas? No, complicado que sea un Crawl Space. Pegasos gritos, tú. Vale, Blood Clown está mal. Déjame entrar a ver si hay algo. No, ni nada. Pues no sé si entrar, tío, ahora que tenemos Guppy. Sí. Blood Oath. A ver, Blood Oath. Tengo dudas con respecto a Blood Oath. ¿Me quita los corazones de hueso también? Es que me quitará los corazones de hueso, tío. Hay que probarlo, ¿no, chicos? Hay que probarlo. Hay que probarlo. Vale. ¿Dónde íbamos? ¿Ese de Beast? No, vamos, vamos. Hay que probarlo. Quiero probarlo. A ver. Vale, los de hueso no. Uf. Así que, los de hueso ahora mismo puedo perderlos. Bueno, puedo no arriesgarme simplemente hasta que los cargue. Vale, maravilloso. De full. A ver, tenemos la Biblia. Que nos puede servir. No, no me sirve para nada. Tenemos Book of Shadow. Invencibilidad. Lo cual me encanta. Y el libro de las virtudes. ¿Libro de las virtudes? ¿Con larynx? ¿Quizá? ¿Cómo es libre de las virtudes con larynx? Vamos a cargarlo. Y vamos a utilizarlo. A ver cómo es. Ojo, un megafuego, ¿no? Es enorme. Uh, un corazoncito. Qué rico. Toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Vale. Explosivo no me hacía daño a mí, ¿no? No me suena que explosivo me haga daño a mí. Gente, no sé qué es mejor. ¿Bug of Shadows? ¿O larynx? Es que larynx más tarde se va a quedar bastante useless. ¿Bug of Shadow luego se va a quedar muy... Eh, perdón. Larynx se va a quedar muy useless. Entonces, no sé, la verdad. Honestamente, no sé cuál es la mejor opción. Es que es Bug of Shadows. Es invulnerabilidad, tío. Yéndomele. Es la polla, yo creo, eh. El objeto del Voodoo. Si tuviera dinero, lo haría. Pero el dinero en esta run... Vale, fantástico. Tup-tup-tup-tup. Pabila, coño. Pesado. Vale, ¿esto qué es? ¡Bog of Boms! La Battery. Este fuego no se apaga Este fuego no se apaga Parece que no se apague, ¿no? Lovers, vale, me gusta ¿O se está siendo pequeño? No sé Me han calentado ¡Hostias! Desinvertida Tenía el efecto de... Vale Del libro pocho este ¡Gupi! Voy hacia arriba Toma Por ahora todo bien, ¿eh? Por ahora todo... Bien no De puta madre Perdón, ¿eh? Por ahora todo bastante bien No bien Bastante bien Voy a romper esta máquina Vale, me devuelve la bomba Me da una monedita Cinco monedas Es que tenemos una mierda ¿Puede estar la sala del boss? La sala super secreta aquí Un fuego más grande que el otro, ¿verdad? El otro está como gastado Sí, el otro está como gastado, tío Vale A minas no vamos a ir Nos vamos Disculpad un momento Segundo Ah, yo sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué herida? Eres bobo Vale, fragmento maldito Bueno, el fragmento no El charm es como El amuleto, ¿no? Te hace inmune a la quemadura A la confusión Al veneno Y al tóxico Esto me gustaría llevármelo No hacía falta ser esto Pero bueno Soy gilpollas No puedo cogerlo ¿No puedo cogerlo de ninguna forma? No, no tiene pinta No hacía falta gastar nada, ¿sabes? Pero bueno Lo que pego, tío Es que Pego 12 ¿Y esta habitación? Y esta pita ¡Uh! ¿Qué habitación macheta, no? Joder, he roto un corazón de hueso Más les vale Darme algo en la tienda Que merezca la pena, ¿eh? Más les vale Más les vale ¿Por qué tengo probabilidad de ángeles? Ey, ¿por qué tengo probabilidad de ángeles? Si cogí el Blood Oath Vale, con Yera ¿Qué podríamos hacer? Me acabo de gastar la llave que era para la tienda Gerier, tú no serás un Gilipollas La llave que era para la tienda, tío Bueno, conseguiré otra, ¿verdad? Hermano Por un momento Mi cabeza pensaba que iba con The Lost O sea, con The Lost Con Con el otro Oh Esto me gusta Pero claro, pierdo Oh, pierdo el Guppy Bueno, espérate un momento Cógelo Tío, odio no saber cuánta vida tengo Porque cuando veo Puedo ver la vida Puedo ser más consecuente Y tener más cuidado Pero cuando no la veo Pues a veces voy muy Yolo Vale, un arcade es maravilloso ¿Ya ves? Joder El peor arcade del mundo El peor arcade del mundo Me habría venido súper bien un Vegard A ver si me sale una llave Llaves, por Dios Vale Pero bueno Una llave Una Una Dame una Dame una Cría una, tío Bolsa of Steel Qué bueno Ah, pues mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Soy puto enorme Ni una llave, tío Ni una llave, eh Aquí puede salir Maimorro Ah Vale, one shot Uf Más daño Bueno, una competencia Tena es mucho Pero la tienda, tío A ver Puedo buscar la sala secreta Que puede estar aquí Vale De puta madre De puta madre Gracias Muy amable Hoy son farts Quiero seguir Mimaxeando Esa máquina Quiero seguir Mimaxeándola Hostia Puto Forgotting Vale Tengo un corazón Más por aquí Perdona, eh Bueno, al menos me llevo Una llavecita Algunas monedas Una tienda de mierda No te voy a engañar Pero si consigo Otro saco de sangre Sería increíble Voy a poner Otro saco de sangre Sería maravilloso Hago daño Acorde a mi tamaño Tengo probabilidad Ah, claro Por la bola Por la bola 8 Tengo probabilidad Planetario La bola 8 Uno Dos ¿Por qué recargo What? ¿Por qué recargo El Ese cuando me pegan? ¿Por qué se me recarga Cuando me pegan? ¿Por qué? Gente ¿Por qué? Debs 1 Vale, cuidado ahora, eh Qué grande Qué grande es Vale, hierofante Un momento Soy muy grande, tío Cupi Clam, 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 clum No 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 Ay Por favor Dadme Corazones Please No pido más ¿Para qué pongo bombas Si tengo esto, tío? Pierna filosofal Vale Dame esto primero Me ha dado un fuego Pero un fuego De los normalitos Así que la sinergia Tampoco es gran cosa ¿No? Por lo que veo Dejan que me han invertido ¿Qué hacía? Te convierte En keeper Por 3 segundos Triple shot Los enemigos sueltan monedas Bla, 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 bla Bla, 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 bla Puedo aprovecharla Y sacar algo de pasta También podría aprovecharla Para buscar Uh Mara Mara Puto villoso Philosopher's stone Espérate ¿Te das una cosa? Vale Cómete todo eso Y nos vamos Puedo estar aquí Puedo estar aquí Ahí está No tuve que haberlo roto Tuve que haber esperado A ver si había una sala De sacrificio O algo así Sigo Un poco Confundido De por qué Primero Se me ha recargado Solo El objeto Y por qué Tengo pacto Con los ángeles Si he hecho Un pacto Con el diablo Hay algo que me está Confundiendo Y no sé Qué es Por qué ¿Por qué tengo pacto Con los ángeles? ¿Será un bug Simplemente? No creo que sea un bug ¿No? No No quiero esto Es que tampoco creo que sea un bug Tiene que haber alguna razón Tiene que haber alguna razón O sea Triple masazo ¿Sabes? Lo tengo todavía Pero no era durante la habitación Gente Está pasando algo muy extraño Está pasando algo muy extraño Ah ya Se ha quitado ¿Se ha quitado? Sí Se ha quitado Se ha quitado Se ha quitado Vale Por arriba que puede haber El tesoro Ya lo cogí La tienda también Solo queda esto ¿No? Pero me falta la habitación Esta O esta Ah no Ya lo encontré Es que no sé Por qué me sale el ángel Tío No lo entiendo Gente Purgatorio Qué pocho ¿No? Es que No entiendo Hicimos el pacto De Blood Oath Hola Es que no entiendo Extraño ¿No? Uh My reflection Venga Venga Hombre Enrollate Bebé Yo creo que la suerte Debería influir aquí Me gustaría Llevármelo My reflection Supongo que me ha dado Por mi tamaño ¿No? Porque Un poco XD Que me haya dado eso Esto es arriesgar mucho ¿Verdad? Es arriesgar demasiado Si fuese otra jeringuilla Si fuese otra jeringuilla Me lo pensaba Tío Pero esa Pero esa Vale Debs 2 Cuidado Que no queremos bajar todavía Hombre Exciter Precisamente No lo quiero Suelta eso Y A ver Podemos poner bombas Aquí Verdad Vale Aquí no creo que esté Tiene que estar arriba De la del De la del boss King baby Seguro es El segundo Coyoynet Esto es el segundo Coyoynet Rueda la fortuna Podemos meter Un restock Vale Esto me gustaría Llevármelo El reloj Me gustaría mucho Eh Tercer puberty De puta madre Vale Me gustaría llevarme Ese reloj A ver si podemos Conseguirlo Recetas como blue baby Después de la muerte Bueno Yo que sé Tío Que mata Tenemos una vida Extra Que era de guppy ¿No? Si Me falta un guppy Tío Estaría súper bien Otro El último Es la segunda ¿No? La segunda máquina De De ese estilo En el mismo piso Something's wrong No me interesa ¿Puede estar aquí La sala esta? Esto lo voy a reventar ¿Vale? Prefiero my reflection Aunque mon's box Es jesucristo Ay Acaba de pensar ¿Cuál sería el efecto De guppy ¿Cuál sería el efecto De guppy Con mon's box? No creo que haya efecto ¿No? No contará por dos ¿Contará por dos? No creo ¿Verdad? No creo que cuente Por dos Ace of Spades Joker Joker Dos cartas del Joker Pues tira Ojo Esto es buenísimo Esto es la hostia de bueno ¿Eh? Uno de los mejores ítems del juego Sin ninguna duda Vale, gracias Me gusta Tomas doradas 25 Vale, perfecto Me vienen muy bien Esas monedas Para los siguientes pisos La escalera Uff Uff Que habitación de ángel Por Dios Oh Ha sido muy porno ¿No? Ha sido muy porno erótico Esto Vale Ese es de full Hay que llevárselo 100% Habrá que dejar Este Joker Y recogerlo Cuando Recogerlo luego Ahí no puede estar La sala secreta ¿No? Pero puede estar aquí Nope Bueno, entonces Vamos a matar el pie ¿Vale? Pam, pam, pim Pam, pam, pam Puede estar aquí Debajo del boss O sea, de la sala de bosses Esta Aquí está ¿Qué es de deathbow? Venga ¿Cora son podrido? Bueno, vale Why not Vale, tengo de full Correcto Vamos Que putísima borrada Y aquí podemos llevarnos Candy Heart Te da un boost permanente Cuando consigues Corazones rojos Eso puede estar muy bien Infestation 2 Hace aparecer dañas Cuando matas a un enemigo Y Botfly Que buenos Infestation 2 Botfly Y Candy Heart Pueden ser la pollísima O sea, los tres Son la pollísima Porque primero Esto es boost Aunque boost No me hace falta Teniendo ya tanto daño Descartado Botfly es muy bueno Pero vamos contra Vamos contra The Beast Por lo cual The Beast Tampoco son tantos proyectiles Son los esos No, Infestation Hasta luego Voy a buscar mis cartas Creo que es la mejor opción Infestation 2 Coño Pesadillo A ver si consigo esto Colegas ¿Quieres cogerlo? Una más y ya está Vale ¿Qué es eso? No es nada malo esto Pero lo voy a reventar Y esto también lo voy a reventar Vale, para casa Habrá una escalera En cada uno de los pisos De vuelta Si, ¿no? Corazón inmaculado Hermano Corazón inmaculado Un contener corazón rojo 20% de daño Full vida Y probabilidad de disparar Lágrimas espectrales Que me orbitan ¿No? Pues nada, tío ¿Qué os parece? A ti te voy a reventar Me voy a llevar esto Listo Muy buen piso Y Joker Joker ¿Qué es eso? God's Eye El ojo de Dios Daño hacia arriba Lágrimas espectrales Descending tears With long distance Coming effect Lágrimas descendentes Lágrimas descendentes De larga distancia Y con efecto de Vamos, de Spoonbender God's Eye Serafín ¡Lol! ¡Qué guapas! ¡Caen de arriba! ¡Caen de arriba! El ojo de Dios Eso es de De los ítems Estos De Del mod ¿Vale? Vale Libra anarquía Voy a volar rings Otra vez ¿La ring se escalará con mi daño? La ring se escalará con mi daño 100% ¿Verdad? Dios Es que lo rompe todo Tío Lo rompe todo Vale Vamos a probarlas A ver ¿Qué es el fan? Esto era el alma De las cacas No sé qué ¿No? ¡Bleh! Uf Creo que voy muy broken ¿No, chicos? Es que igual voy demasiado Rojo Vale Vale A ti Voy a guardar dinero O sea, no Paso de ti Vaya poches de tienda Por Dios Una Dos Mira, a ver Un poquito de suerte Let's go Voy un poquito fuerte Un poquito Caja secreta Friendly ball ¿Esto qué era? Ah Boost Qué asco Coño La pokeball De mierda Otro hierofán Joder Joder Vale No te va Abre escaleras En los pisos de vuelta Como ya escaleras ahora Qué locura Un poquito feo El icono de Ojo de Dios Es un poco feo Podrían haber puesto algo mejor Es que parece Como si estuviera derritiendo O como con miel ¿Sabes? Qué guapo el efecto De como caen las lágrimas Del cielo ¿No? Mira, mira, mira La escalera estará En la parte de subir Ahí está Hay que subir, ¿eh? Como salgas Celticross A ver, es un buen ítem, ¿eh? Realmente Celticross Es un buen ítem Y te voy a reventar Vale, así saco monedas Para el siguiente piso La pokeball No, gracias Vale ¿Corazones? Algiz Eh, Algiz me gusta Ok, no sé si puedo tirar Algiz ¿Puedo tirar Algiz y pegar? O sea, ¿puedo pegar Mientras tengo Algiz? Nah, Pretty Fly Ya está No, no la utilizo más Es que por culo Vale ¿Qué me das tú? Uh Vale Esto me lo va a llevar Esto me lo va a llevar Y a ti Te voy a reventar Lo malo es que Las lágrimas estas de Dios No las aprovecho del todo, ¿sabes? Como voy siempre con Forgotten Vámonos Como voy de roto Aquí puede haber alguna carta guapa, ¿no? Una Chaos Card Chaos Card no mata a The Beast, ¿verdad? Como tampoco mata a Delirium Lol, me apaga los fuegos Bueno, vamos a cargarlos Que no sé por qué No sé por qué no las estoy cargando ¿Qué hay allí? Uh, Delirious Eh, no No hay Ardelirious Y voy a explorarlo todo ¿Vale? Porque quiero monedas Para los demás pisos Otra Puberty Esta es la quinta de Puberty Creo Tape Worm Tres rangos Vale Me llevo esto Por mucho que me duela dejar ahí Guppy Es que ya verás que con la mala suerte que tengo Me va a salir un Guppy luego Bueno, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Pero para la pelea con The Beast Tener más rango Es un must Yo creo, ¿eh? Vale Nos vamos Tengo pocas monedas, ¿eh? Au Aquí ni nada Ya lo habré cogido Ok Más fuegos Como voy derroto, hermano Que locura Es que como voy De puto roto Que aquí Ah, los sellos estos No me gustan nada tampoco Eh Sigilo de Baphomet Activa un... Ah Esto es un escudo Después de matar a un enemigo Eso no es malo, ¿eh? Es uno de los mejores trinkets del juego El sigilo de Baphomet Pero prefiero el Tape Worm Ahora mismo prefiero el Tape Worm De lejos Vale, voy a limpiar todo, ¿eh? Cuevas Se ha muerto solo, ¿eh? Le han matado a las arañas Otra alma de mierda de esta Nunca me has dicho Burp Otra... Me he comido aceite puberty, ¿eh? Eh, suerte hacia arriba Me gusta ¿Aquí no hay nada? No ¿Qué diría? ¿Por qué no rompen las setas? No me hace falta ya Además Pierdo... Si sale veneno Pierdo un desto de hueso Ni de coña Por culo Puede serlo con bomba Pero me va a perecer Uf, me hincho aquí Eh... Te mato Pero... Dame monedas Asqueroso De mierda Eh... No, sin querer Sí, me lo va a llevar Más que sea por el tier delay Ah... Quería matar al chiquitín Más que sea por el tier delay You are insane Mierda Justo el que me queda sin protección Joder, macho Vale Rompe esto ¿Corazones? Ah Uff, la vela Uff, el acto de construcción No voy a llevarme ambas cosas Me encantaría llevarme ambas, pero... 10 de rango A ver A ver, de aquí llego hasta el fuego, ¿no? Y con esto... Con esto tengo más rango que con esto Porque tengo más rango... What the fuck? Esto me da 10 Y esto me da 3 Bueno, en fin, da igual El acto de construcción... Es mejor el pascal Aunque si recibes daño lo pierdes Esto es para siempre Nada, me he hecho la vela, tío Como no me puedo llevar ambas cosas Una pena Bueno, espérate Por 2 Si mato al ángel Como me inmaxeamos, ¿eh? Como me inmaxeamos, loco Impresionante Vale Vale, pues hay que buscar 15 15 monedas para el siguiente piso, ¿eh? Para el objeto del siguiente piso Igual es un Godhead Un Sacred Heart Y si no me lo llevo Me corto las pelotas Vale You are insane No creo que hayan Crawl Space Aquí arriba, ¿verdad? ¡Eh! Esto podemos reventarlo Esto da dinero ¿Ah, no? Bueno, igual da dinero Si rerolea algo Dame dinero Dame dinero Dame dinero, Maquiavelo No Vale, pues nada Putada Putada porque solo voy con 2 monedas, ¿eh? Eh, lo clavo, ¿no, gente? Sale muy bien No voy a poder comprar Lo que hay dentro No voy a poder comprarlo No voy a poder ¿Hay un cofre aquí? Ah, ese Pero claro Que si me pincho Igual pierdo la vela, ¿eh? Es que si me pincho Igual pierdo la vela, tío ¡No! Trinity Shield Que es la putísima polla, tío Ups Que pena, ¿no? No poder llevármelo Ah, que pena No poder me llevar El Trinity Shield Ni la Holy Card Bueno O sea Yo no entiendo ¿Por qué hice un pacto Con el demonio? ¿Cuá? Ah, era esta La grande Soy gilipollas ¿Por qué hice un pacto Con el demonio En el primer piso? No contó Y a partir de ahí Todo ángeles Porque el acto de contrisión Lo he cogido ahora, ¿eh? No al principio Alguien dirá No, el acto de contrisión No, el acto de contrisión Lo cogí ahora No al principio Please Don't be us Eh, no Pues adiós, mis panitas Vámonos Mi planeta Me puto necesita ¿Mantengo el bus de daño? Uf, que si lo mantengo Uf, que si lo mantengo Uf, que si lo mantengo Como tiembla la pantalla Dios, como tiembla la pantalla Cuando pego Madre de Jesús Más rango La que se te viene De vista La que se te viene Encima No me hago responsable Gente, quítate A vuestros niños De la pantalla La que se viene Tampoco hago tanto daño Tampoco hago tanto daño ¿Eh? Hombre, a ver Daño hago Muy guapa la run, tío Como tiembla la pantalla Cada vez que mete una hostia, tío No, joder Mantel fuera Voy a probar esto A ver que tal Me orbitan todas las lágrimas Vale, me ha hecho daño Eh, Forgotten va conmigo Como que lo arrastro Qué guapo Vale Eso me ha hecho daño también Me ha hecho daño Me ha reventado, ¿no? Coño Vale, ya está Ya no puedo seguir con el otro Ah Hago mucho más con Con The Soul O sea, hago mucho más con este Mucho, mucho más ¿Cuánto le quitará la rings? A ver, chicos Vamos a ver Le ha hecho como 500 ¿Eh? Me ha hecho daño Voy a terminar Qué y ¿Eh? 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 ¡Persona, polla, tu rayo! ¡Cómo bola, tío! ¡Vamos! ¡Hostia, qué rumba guapa, tío! No voy a cambiar al otro, ¿eh? Ahora sí Me han dado las Spirit Shackles Spirit Shackles Pues muy, muy guapa la run, tío Muy guapa la run Solo queda Queda Mother con Apolion Mother con Forgotten Y bueno, todo lo demás con Jacob y Asau Que me da Pero bueno, hay que hacerlo Eh, qué run tan guapa Bueno, el mod, lo repito Es este Chicos, es este Eternal Items Mod Repented Este es el de los El del ojo de El ojo de Dios La ambrosía Eh, creo que el sumo de papá También estaba en este En fin Muy guapo ese mod, ¿vale? Espero que os haya gustado la run Ha sido increíble, chavales Nos vemos en el próximo episodio Y recordad que podéis Suscribiros Activar la campanita Un like, un comentario Esas cosas que son gratis Le ayudan un montón, ¿vale? A que se recomiende el canal El algoritmo Los vídeos Y todas esas cosas Gracias Nos vemos Chao Un like, un comentario Un like, un comentario ¡Suscríbete! Un like, un comentario Un like, un comentario